Merezco aprobar, y desde cuando eso tiene que ver, no va a haber buzos de color, hombres de honor. Esta es la historia de Carl Brasheer, un niño afroamericano miembro de una familia de campesinos muy pobres. Un día el padre de Carl estaba trabajando muy duro, ya que si no lograba arar el campo antes del final del día, el dueño de la granja correría a toda la familia. Por este motivo, Carl decide no ir a la escuela para ayudarle a su padre, a lo que éste le pide que le prometa una cosa. Años después, vemos que Carl se enlista en la marina, pero antes de irse, su padre le aconseja que nunca se rinda y le da un regalo. Una vez que llega a la base, descubre que la vida de los afroamericanos en la marina no depara un futuro más allá que el de ser enviado a la cocina. Pero Carl, inconforme con este racismo, un día que tenían prohibido nadar, decide desobedecer esa orden, y de paso le demuestra a todos sus habilidades en la natación. Y gracias a esto, su capitán, completamente impresionado, decide ascenderlo con los nadadores de búsqueda y rescate. Eres el nadador más rápido del barco, y tienes el coraje para hacerlo. En su primer día como nadador, ocurre un accidente, que posteriormente causa que un buzo caiga inconsciente al agua. Y justo ahí, conocemos al maestro en jefe Billy Sunday, quien valientemente arriesgando su vida, decide entrar al mar para salvar a su compañero. Billy logra rescatar al buzo, pero desafortunadamente, debido a los daños que sufrió, no podrá volver a bucear, cosa que no se toma nada bien. Y por su comportamiento violento, sus superiores deciden degradarlo de rango. Por su parte, Carl, al ver las heroicas acciones del jefe, decide que quiere convertirse en maestro en jefe. Por lo que le pide ayuda a su capitán, para entrar a la escuela de buceo. Y no aceptarán una persona de color en la escuela de buceo. Dos años después, el capitán logra que Carl entre a la escuela de buceo. Sin embargo, no le va del todo bien en sus primeros días. Ya que el oficial en jefe, al que llaman señor Papi, le niega la entrada. Y una vez que entra, gracias a la intervención del jefe Sunday, sus compañeros se niegan a trabajar con él por su color de piel. Te vamos a ahogar, negro. Dios, va a estar en graves problemas. Además, el jefe Sunday, quien ahora es su entrenador, le tiene un gran odio. Ya que de pequeños, ambos vivían en el mismo condado. Y nunca contrataban al padre del jefe Sunday en las granjas. Porque el padre de Carl cobraba más barato. Lo que causó que el padre del jefe se quitara la vida. Al pasar el tiempo, vemos lo extremadamente difícil que es el entrenamiento del jefe Sunday. Pero Carl logra pasar todas sus pruebas como el primero de la clase. Sin embargo, se le dificulta bastante la teoría. Por lo que pide ayuda en una biblioteca donde conoce a Joe. Quien se niega a ayudarlo, ya que está muy ocupada por sus exámenes de la escuela de medicina. ¿Por qué quieres tanto esto? Porque dicen que no puedo tenerlo. Al ver la perseverancia de Carl, Joe finalmente decide ayudarlo. Por lo que comienza a aprobar sus exámenes. Por otra parte, en un entrenamiento dentro de un barco, ocurre un fallo. Que causa que el buzo verde se quede atorado. Y cuando el barco se comienza a hundir. Su compañero, el buzo Rulk, muy asustado, sale huyendo del barco. Abandonándolo a su suerte. Hasta que Carl valientemente decide bajar con su compañero. Cortando la manguera y salvándole la vida. Sin embargo, con tal de no darle crédito a Carl. Sr. Papi decide mentir en el informe. Mencionando que Rulk fue el héroe de la historia. Quien por esto, se gana una medalla al heroísmo. Esa chuspa es... ¡Los demonios! Salvó la vida del suboficial Timothy Douglas Izer. Tiempo después, Carl descubre que su padre murió. Y más tarde, aún afectado por la noticia. Conoce a la esposa del jefe Sunday. Quien le pide que la acompañe al bar para hacer enojar al jefe. Una vez que entran, el jefe y Carl comienzan a discutir por quien aguanta más tiempo la respiración en el mar. Discusión que escala al punto de empezar una competencia de resistencia. En la que aunque el jefe Sunday se veía más confiado. Después de 4 minutos, comienza a perder la conciencia. Causando que Carl gane la disputa. Pero al salir del bar, se encuentra con Joe. Quien se molesta porque lo encontró compitiendo. Y le menciona que comenzará su internado. Por lo que no tendrá tiempo de verlo más. ¿Quieres casarte conmigo? Joe acepta su propuesta de matrimonio. Por su parte, el jefe visita a señor Papi. Quien le menciona que mientras él esté a cargo, ningún afroamericano se graduará. Por lo que le ordena al jefe que haga todo lo posible para que Carl repruebe. Esa noche, el jefe visita a Carl, donde de nuevo discuten. Llegando al punto en el que el jefe se molesta tanto que destruye la radio de Carl. ¿Qué te dijo que hace que trabajes tanto? Sé el mejor. En la prueba final, pese a las advertencias del jefe. Carl decide presentarse, donde hacen todo lo posible para sabotearlo. Sin embargo, Carl no se da por vencido. Y aunque pone en riesgo su vida, decide no salir del mar hasta terminar su proyecto. Y cuando señor Papi descubre que Carl está por lograr su cometido. Le ordena de inmediato al jefe Sunday que no lo saquen del mar hasta que muera. Está casi muerto. Hasta que no se mueva, jefe. El jefe Sunday, desobedeciendo la orden de señor Papi. Toma la decisión de sacarlo del agua. Donde vemos que pese a que era prácticamente imposible. Carl logró terminar su proyecto. 9 horas 31 minutos. Por este motivo, Carl consigue graduarse. Y por su parte, por desobedecer la orden de Papi, el jefe es degradado de rango. Pero antes de irse, reconstruye la radio de Carl. Un hijo nunca olvida. Años después, vemos que el jefe Sunday, por su alcoholismo y su comportamiento violento, continúa bajando de rango. Mientras que Carl sigue persiguiendo su sueño de ser maestro en jefe. Y se le presenta su oportunidad de llegar a ese rango en una misión de recuperar una bomba nuclear. La cual, aunque se complica por la aparición de un submarino ruso, logra completar con éxito. Desafortunadamente, al sacar la bomba, la cuerda no resiste el peso, causando un accidente. En el que, por intentar salvar a sus compañeros, la pierna de Carl queda completamente destrozada. Podré bucear aún. Lo siento. No es el final feliz que querían, ¿cierto? Por otra parte, el alcoholismo del jefe Sunday causa que se ha internado en el hospital. Donde su esposa le menciona que solo lo esperará hasta que salga si le promete que nunca volverá a beber. También se entera de lo que pasó con Carl, por lo que le envía un artículo acerca de pilotos heridos que regresaron a servicio con una prótesis. Lo que lo inspira para solicitarle a sus superiores que le sea amputada la pierna y una reunión de un comité médico para demostrar que puede volver a bucear. Sin embargo, el ahora Capitán Hank se niega completamente. Quiero llegar a ser jefe maestro. Eres terco, ¿verdad? Después de la cirugía, comienza a trabajar arduamente hasta que un día lo visite el jefe Sunday. Quien, como si fuese su viejo amigo, lo aconseja para que pueda vencer al Capitán Hanks. Quien está intentando hacer todo lo posible para que Carl nunca regrese a servicio. Todo lo que siempre quise fue llegar a ser buzo maestro. Y yo siempre quise seguirlo haciendo. Eventualmente, el jefe Sunday visita al Capitán, obligándolo a darle la oportunidad a Carl de una audiencia. Y una prueba final para determinar que es apto para bucear. También, como en los viejos tiempos, comienza a entrenarlo. Hasta que finalmente llega el momento de demostrar que todo su esfuerzo valió la pena. Señor, en la marina donde crecí se saluda. Estamos en una nueva marina, jefe. Una vez que comienza la audiencia, Carl logra convencer a todos que es capaz de volver al mar. Sin embargo, lo que no esperaba es que el Capitán llevó el nuevo prototipo de traje de buzo que pesa 140 kilos. Y que para demostrar que es apto, deberá caminar 12 pasos con el traje puesto en la siguiente sesión. Pero Carl, siendo un hombre que toda su vida ha demostrado que es capaz de lograr lo imposible. Le menciona al Capitán que hará la demostración en ese mismo momento. Eso hacen los hombres. Recordando que esto es posible, ya que la marina le ha enseñado múltiples tradiciones para conseguir sus objetivos. Entre las que destaca la tradición más importante de todas. ¿Y cuál es esa? El honor, señor. El Capitán obliga a Carl a levantarse sin ayuda. Mientras que el jefe Sunday le da órdenes tal y como lo hacía hace años. También vemos que cada paso que da es más complicado que el anterior. Pero Carl no se da por vencido. Hasta que llega un punto en el que su pierna se empieza a romper. Pero el jefe Sunday lo incita a seguir adelante. Maldición cocinero, mueve el trasero, quiero mis 12. Y finalmente Carl logra dar sus 12 pasos y es reinstalado como jefe mayor. Impresionando a todos tal y como siempre lo ha hecho. Esto gracias a su increíble determinación. A su necesidad de siempre conseguir aquello que se propone. Y a su capacidad de por muy complicada que sea la situación, nunca darse por vencido. Cualidades que son solo parte de cierto grupo de hombres al que suelen llamar... Hombres de honor. Y con esto me despido. Espero que disfrutaran al máximo del video. No olviden dejar su like y suscribirse. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Y en caso de que no los vean buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Gracias!